Te amaré por siempre, para ti mi amor Cuántas veces te dije yo que te quiero No me arrepiento de amarte para siempre Cuántas veces te dije yo que te amo No me arrepiento de entregarte mi corazón Cuántas veces te dije yo que te quiero No me arrepiento de amarte para siempre Cuántas veces te dije yo que te amo No me arrepiento de entregarte mi corazón ¿Eso que escucha? Hacimos los dos para querernos tanto Esta vida nos ha dado esa suerte Hacimos los dos para amarnos tanto Esta vida nos ha dado esa suerte Si supieras lo mucho que te amo Por ti, por ti hasta la vida te haría Mi gran amor, Nicolás, con mucho querido Tu guía Perú, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Cuántas veces te dije yo que te quiero No me arrepiento de amarte para siempre Cuántas veces te dije yo que te amo No me arrepiento de entregarte mi corazón Nacimos los dos para querernos tanto Nacimos los dos para querernos tanto Esta vida nos ha dado esa suerte Nacimos los dos para amarnos tanto Esta vida nos ha dado esa suerte ¡Vamos! Te amaré por siempre, mi vida Te juro, te juro que te amaré ¡Vamos, amigos del Perú! Siempre lucharé por siempre, mi vida Siempre lucharé por ti, por este amor que te amaré Nunca nadie nos guiará Siempre lucharé por ti, por este amor que te amaré Siempre te juro, te amaré Siempre lucharé por siempre, por este amor que te amaré Nunca nadie nos guiará Siempre lucharé por ti, por este amor que te amaré Siempre te juro, te amaré ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ese zapateo, tunantero! ¡Zapateo, zapateo, tunantero, tunantero! ¡Ese zapateo, tunantero, 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 tunantero!